Hola, Giselle. Vamos a nuestra segunda clase de español, ¿correcto? Muy bien. Vamos a volver a leer, ¿correcto? Ahora vamos a hacerlo de esta forma. Yo lo voy a leer completo, ¿ok? Luego tú le vas a poner pausa y lo vas a leer con mamá, ¿ok? ¿Lista? Dice... ¡Ay! No le cambié el título. No se llama mi mamá, se llama la ratita. Dice... Ramón y Raquel son los papás de una linda ratita. Los ratones tienen una radio y ponen música cuando comen queso rico. En la casa de la ratita Raquelita hay ramas y bonitas rosas, ¿ok? Tú le vas a poner pausa y vas a leer el texto en voz alta, bien despacio, ¿ok? ¿Ok? Muy bien. Entonces aquí nos ponemos pausa y te pones a leer. ¿Ya acabaste de leer? ¡Excelente! Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a leer unas palabras tú y yo, ¿correcto? ¿Qué dice aquí? Si te tardas más le pones pausa entre cada una de las palabras. ¿Qué dice? Linda. Correcto. ¿Qué dice aquí? Radio. Correcto. ¿Qué dice aquí? Comen. Muy bien. Dice comen. ¿Y aquí? Quesito. Dicen quesito. ¿Y aquí? Ratita. Muy bien. Ahora, estas palabras, ¿dónde las leíste? ¿No las habías leído ya? Sí, ¿verdad? Las habíamos leído en este texto que está aquí. Aquí donde dice que Ramón y Raquel son los papás de una linda ratita y los ratones tienen una radio que ponen música cuando comen queso, queso rico. En la casa, comen también era una palabra, en la casa de la ratita Raquelita hay ramas y bonitos rojos. Entonces, estas palabras, tú ya las habías leído. Ahora vamos a hacer la actividad otra vez. Va a ser igualita a la de la vez pasada en español. Yo pongo las palabras, tú las lees y me mandas la palabra con el dibujo. ¿Ok? Aquí está tu lista de palabras de esta semana junto con las anteriores. Tú las lees despacio. Ahorita me pones pausa aquí. Aquí nos paramos. Nos ponemos pausa. La lees con tu mamá o con tu maestra y las dibujamos. Lo dibujamos y ponemos un nombre abajo. ¿Ok? Y esa va a ser nuestra segunda actividad de español. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, te veo al ratito en los de matemáticas. Yo sé que te voy a ver al ratito en los de matemáticas. Espero te haya gustado. Déjame hago grandota. Espero te haya gustado y que hayas leído conmigo. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.